La Habana, ¿cómo fue ese encuentro con este medio? ¿Y qué fue lo primero que hiciste? ¿Y qué sentiste? ¿Qué te pareció? Bueno, imagínate, antes de estar en la conducción de Almediodía ya hacía el off de Iguales y Diferentes con una persona sumamente especial que responde al nombre de Roberto Portuón Sí, señor, entrañable compañero Entrañable amigo Que todos extrañamos, cómo no Y que mientras, en los primeros tiempos de hacer la conducción de Almediodía pues me fue guiando, me fue diciendo cosas que necesitaba saber y que incorporé y que aún me sirven Y luego, un día yo voy al mediodía de invitados Cuando termina el programa, Dalí me dice A mí me parece, me gusta tu voz, me gusta tu imagen Pero de que eso sucedió a que yo hice la conducción de Almediodía pasaron unos cuantos años Luego Marino un día me preguntó También tengo que agradecerle a Marino, a Barbarita, a Dalí y al equipo de Almediodía que me dieron la posibilidad de hacerlo Y el 23 de abril, yo soy bueno para la fecha De 2012 hice por primera vez al mediodía Bueno, yo ahora mismo no sé si lo hice o lo deshice ese día Porque no lo disfruté para nada Yo me acuerdo Era muy difícil Yo hablé contigo ese día y estaba muy, muy nervioso No, imagínate, yo nunca había tenido una cámara frente para hacer la conducción de un espacio Me dijeron, mira el lente y yo jamás miré el lente de la cámara Jamás Yo miré el foquito rojo, en fin Nadie se dio cuenta No, bueno, pero ciertamente, si te soy sincero, no disfruté esos programas Los otros sí los he disfrutado Pero si te digo otra cosa, te estaría mintiendo Estaba muy, muy, muy nervioso ¿Y ahora? Ese día, ese día ciertamente no me paté con ninguna cámara En verdad, no, ahora lo disfruto porque luego tuve la ayuda de muchas personas en el programa del equipo de realización Y la solidaridad de Luzardo Ya, Marino Luzardo ¿Por qué será esa solidaridad? ¿Será por la calvicie? No lo dije yo No, 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 no lo creo, no lo creo Pero bueno, bien Yo creo que es por el talento, chicos A fines y comunes Por el talento Por eso Además, Marino es uno de mis referentes Sí, señor Mencionaba a Magdiela hace un rato Pero Marino es uno de mis referentes Es uno de mis patrones Una persona evidentemente obligada a la hora De conducir un programa de televisión Todos sentimos ese mismo sentir Y va a caer la redundancia Por su profesionalidad y por su cultura Yo quiero hablar también de algo Que quizás muchos amigos no saben Pero tú eres uno de los profesionales Que has tenido la oportunidad De enfrentar eventos de gran magnitud De primer nivel de nuestro país Y estoy pensando en muchos de ellos Pero quisieras que tú mismo nos lo contaras Así es Desde que llegué a Radio Rebelde Se dio esa posibilidad Que pudo habersele dado A muchísimos otros Yo tuve la posibilidad A los tres meses De estar en Radio Rebelde De asistir a la cumbre De Petrocaribe En Cienfuegos Y a partir de ahí He estado en casi todas Para no ser absoluto En casi todas las transmisiones Que ha hecho Radio Rebelde A propósito de esos grandes eventos He estado en la cumbre De la CELAC Que se hizo en La Habana He estado en el aeropuerto En el recibimiento Al Papa Benedicto Y luego al Papa Francisco En el recibimiento Al patriarca ruso Y ese encuentro con el Papa En el recibimiento Al presidente de los Estados Unidos Barack Obama He estado en las transmisiones Del primero de mayo En las transmisiones De los desfiles militares En la Plaza de la Revolución Es decir, que yo he estado En prácticamente todas Te reitero Para no ser absoluto Las transmisiones Que ha hecho Radio Rebelde En esos eventos Grandes de nuestro país Y de reconocida Valía En definitiva Claro que sí Que además Para enfrentar esos eventos Para cubrirlos Hay que estar muy bien preparado Por supuesto Uno tiene que hacer función De periodista Sí, sí Eres un locutor Que está en esa transmisión Pero tienes que hacer La función De periodista Nivel de improvisación De información De todo ¿Satisfecho hasta ahora Con lo que has hecho, Pedri? No Todavía me queda mucho por hacer Me queda mucho por hacer Sí Si me sintiera satisfecho ya Se acaba pasando Y regresaba a Santo Espíritu Pero bueno Sí Hay que resaltar Que el público Por lo general Cuando se acostumbra A determinado personaje A determinada persona En este caso Como es el En el Mediodía en TV Que Mariano Luzardo Es muy querido Todos lo sabemos Y muy aceptado Por el público Pero también Tienes que sentir contento Porque a través de Mediodía en TV Te has acercado mucho más Al público cubano Y también te ha aceptado muy bien ¿Cómo ha sido esa relación Con el público? Mira, ciertamente Ya te digo Ha sido difícil Pero ya tú lo has dicho Las personas me han aceptado Porque he sido muy respetuoso Con el estilo del programa Y con la impronta De Mariano Luzardo Como hice también Con Franco Carbón He sido muy respetuoso De ese espacio De cada cual Y las personas Me han ido asimilando A mí también Como parte del colectivo Y sobre todo Algo muy importante Que has sido tú mismo Exacto No has imitado Que eso es muy importante Exacto Claro Yo recuerdo Ahora mismo te voy a contar Una anécdota Cuando comencé a hacer Al mediodía Alguien me mandó un mensaje Que me decía ¿Qué te vas a hacer Con las camisas de Marino? Y yo le respondí No, no Con las camisas de Marino No sé Yo tendré que buscarme las mías Sí Justamente tenía que ser yo Claro que sí Tenía que imponerle mi estilo Además, fíjate La palabra no es imponer En la vida Todo es por persuasión No es ser Simplemente ser En la vida Todo es por persuasión Nada por imposición Y así Y había que persuadir al público Que también tú formabas parte Del colectivo Del programa Y así Y como tal Me ha asimilado He recibido muchísimas muestras De cariño Bueno, tengo algo especial para ti Bueno Como tú que eres especial para mí Muchísimas gracias Un café bombón Qué rico Viste, vamos Oye, eso me gusta, ¿sabes? Yo sé Yo te conozco Yo sabía que te iba a gustar Sí Café bombón Óyeme, qué bien Tengo que agradecer Este café ¿Por qué brindamos? Brindamos por Por la amistad tuya Por la amistad Por la amistad Sí, por la amistad tuya y mía Y por los televidentes Claro, por muchas cosas Por esos amigos que nos siguen Siempre y que nos quieren En definitiva Que no nos falte eso Hombre, claro, no puede faltar Pero bueno Vamos a hablar un poquito ahora De ti personalmente Desde tus gustos De tus aficiones Yo sé que te gusta mucho leer Sí Siempre Ya te lo decía Hace un Hace 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 un siglo Te lo decía, ¿sabes? Porque nos conocemos Hace mucho tiempo Gracias a Mercedes Me gusta leer Mucho, mucho, mucho No consigo a un locutor Que no lea Claro Un locutor siempre tiene que estar Preparado De todo lo que suceda Creo que un locutor Tiene que estar Al menos 10 o 15 minutos Conociendo lo que sucede De todos los temas Para que uno pueda comunicar Y decir Y que las personas te crean Y ser un referente Un locutor es un referente Para las personas Que te ven y te escuchan Estoy pensando en esa etapa tuya Que hablamos cuando nos encontramos Precisamente cuando tuviste Radio Reloj En un momento Cuando llegué Muy poco tiempo En Reloj Muy poco tiempo Enseguida apareció Rebelde Se dio la posibilidad De Radio Rebelde Una emisora muy exigente Y en Rebelde Estado Claro, sí Y que te prepara Sobre todo para la lectura Y también la preparación En sentido general De un locutor Pero a ti te gusta mucho También el teatro Sí Por eso te decía Uno siempre tiene que conocer Lo que está sucediendo A su alrededor Me gusta ir al teatro Me gusta ir a un concierto De música Una presentación danzaria En fin Uno no puede estar De espaldas a la realidad Sí, pero eso no se queda Solamente en ti Es que te gusta hacer Partícipe de eso A muchas personas Claro, claro Creo que lo haces A través del Facebook A través de las redes sociales Ponemos siempre En las mañanas Noticias culturales En Haciendo Radio En mi perfil de Facebook Para que las personas sepan Qué está sucediendo Culturalmente En todo nuestro país Qué satisfacción ¿Verdad? Sí, me da mucha satisfacción Que las personas Luego me hagan un comentario Y me digan Me enteré por ti Voy a ir Gracias a ti Te agradecemos Pedro Por mantenernos informados Eso me gusta mucho Bueno, es la labor De un locutor ¿No? Informar Recrear Enseñar Instruir Eso es la labor De un locutor Estuviste en el Espíritu Hace poquito Sí, hace poco Estuve allí de vacaciones Ajá De vacaciones En un lugar Donde también venden café bombón Tomé café bombón Lo que tú no puedes imaginar No, pues por eso Yo lo sé Yo creo brindar también ahora Por los espirituanos ¿Cómo no? Me encanta esa provincia Y los profesionales Que también habitan en ella Muy buenos amigos Que tengo allí Por su lado de los medios Cómo no Salud Así es Salud por todos ellos Con sinceridad Y sin secretos Entre tú y yo